qué tal amigas y amigos seguidores del canal cómo están bienvenidos sean un vídeo más de convocatorias en méxico me encuentro en la página oficial web de convocatorias méxico puntocom para brindarles la siguiente información esta página está completamente buena pueden encontrar programas información de becas información de empleos admisiones entre otras convocatorias y para distintos estados así que los invito a que le echen un vistazo a esta página les estaré compartiendo el enlace aquí en la descripción del vídeo como en cada vídeo que les comparto miren vamos a hablar sobre la convocatoria que ve qué es la convocatoria que bueno en este vídeo te voy a brindar todo a detalle referente a estas convocatorias hacia quién se dirige qué beneficios obtengo qué requisitos todo 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 en convocatorias que ve hallará todo lo que debe saber sobre las profesiones reglamentadas y la correspondencia de los nombres de desempleos la urbe de québec y su área urbanística ofrecen muchas posibilidades de trabajo motivadores y estimulantes con un desempeño económico extraordinario y debido a que se caracteriza por causa de la disminución de la población eficaz por la edad por el deterioro por jubilación y senectud como lo demuestra una valoración de desempleo que representa estar entre las más pocas y pequeñas de canadá tienen como condición esencial el dominio al francés para ingresar a la formación complementaria aprobar los exámenes del contrato encontrar empleo puesto que poseer una dominación suficiente del francés agrandará las posibilidades en la representación profesional y le permitirá hacer sus procesos de inclusión en el trabajo que son las convocatorias que ve que son convocatorias de empleo para encontrar candidatos muy calificados trabajadores entre los países por medio de la agencia de desarrollo económico que ve que internacional como estrategia para reclutar e incorporarlos a su economía productiva es una decisión organizada para solucionar el conflicto de la mano del trabajo en que ve ya que lugar cuenta con una muy baja tasa de desempleo y las compañías necesitan de personas capacitadas del mundo por ocupar los vacíos de trabajo que requieren llenar en condiciones excelentes de trabajo quien hace la convocatoria que ve los organismos que ofrecen estas convocatorias son la alcaldía el gobierno de québec y el gobierno de canadá y el emmifi que es el ministerio de inmigración de la franciscación es y es coordinada por la agencia de incremento económico québec internacional y el misterio de éxodo de québec cuál es la finalidad de la convocatoria la finalidad es alistar profesionales preparados y con capacidad de que quieran vivir en canadá para ayudar en su desarrollo a quien va dirigida en las convocatorias québec va dirigida a profesionales latinoamericanos capacitados que deseen vivir y trabajar en canadá cuáles son los requisitos ser mayor de edad o sea tener 18 años o más hablar con seguridad y desenvoltura el inglés y el francés pedir una licenciatura abierta o cerrada de trabajo y conseguir la residencia o una autorización gestionar el número de garantía social diligenciar el cn un dígito de garantía social en canadá necesario para hallar empleo y gozar de los beneficios gubernamentales y ajustar el currículum con el formato usado en québec para habitar y laborar en canadá cómo adaptar el formato del currículum para trabajar y vivir en canadá el formato del currículum que exige en canadá es muy distinto a otros diversos países del mundo lleva las siguientes características está fue compuesto por una sola página no incluye fotografía no lleva edad domicilio posición nacionalidad ni situación civil lleva el apellido y el nombre el número telefónico canadiense y el correo electrónico de la parte de arriba incluye estudios académicos escribiendo los títulos que hayas ganado y el sitio de estudios y la fecha que del comienzo y final de los cursos indica la experiencia de trabajo detallando el país o el lugar el perfil cumplido y el tiempo de labor y agrega informes o referencias recalca algunas habilidades que poseas mejora y prepara tu nivel de inglés y de francés y consulta las páginas web de empleos pon al día tu figura que líquen y tradúcelo al inglés y métete en redes sociales instagram twitter y facebook y allí puedes conseguir ofertas de trabajo cómo prepararse adecuadamente para una entrevista es necesario preparar muy bien la candidatura para aspirar a asegurarse y comprender bien los ofrecimientos de trabajo y analizar el rasgo para adaptar su aspiración a la vacante y debe estudiar y perfeccionarse en francés antes de presentar la entrevista planificar su proyecto busca informarse sobre qué visita el portal web de las empresas y prepárese para responder lo que le formulará prepárese para la entrevista de labor en línea anticipar el tiempo un ambiente sin componentes que lo distraigan ni ruidos que puedan obstaculizar con la entrevista y asegurarse de tener un excelente enlace a internet y elegir una mente neutral con una buena iluminación cuáles son las vacantes disponibles para la convocatoria que existen ofrecimientos en diferentes sectores entre ellos el sector de agronomía en la rama de ciencias de la naturaleza y el grupo de hotelería y reparación las áreas de mecánica industria de la construcción eléctrica automatización y la parte de traslado mecanización y soldadura y las secciones de juegos vídeos y efectos oculares entre otros cuál es la información en francés luego de aceptar las circunstancias o condiciones que solicita la convocatoria la información que piden los perfectos en perfecto francés es los apellidos nombres la ciudadanía la dirección el mail el horario de la zona y la comprobación profesional y la preparación académica cuáles son las etapas a seguir para postularse en la convocatoria las inscripciones se realizan en agosto a septiembre buscan los puestos vacantes de interés publicados en el programa y crear un perfil para ambicionar para ello debe seguir los pasos para hacer la solicitud de la página web las invitaciones para las entrevistas en caso de haber sido seleccionados son en octubre recibir uno o más invitaciones para diálogo por correo en línea y escoger el horario de las entrevistas la entrevista electrónica de trabajo con empresas para lo que aceptaron los que aceptaron la invitación y aseguraron la presencia se realiza en octubre y noviembre cuáles son las fechas en las que la actual convocatoria las fechas indispensables para esta convocatoria están constituidas por la siguiente organización matriculaciones de agosto a septiembre llamamientos de entrevistas octubre y entrevista de empleo en línea de octubre a noviembre cuáles son los sectores con más demanda de la convocatoria québec las convocatorias más pedidas son salud farmacia equipos médicos tecnología óptica electrónica seguridad servicios financieros seguros turismo etcétera actualmente participan 60 compañías y 700 empleos disponibles en edificación industria tecnologías informativas transporte y modificación de alimentos y hotelerías la convocatoria y terenario québec latinoamérica para trabajar en inclinados y vivir en la labor en este país invita a pretendientes para llevar a vacantes en diversos sectores en la economía que ve canadá de agosto a noviembre del 2021 miren aquí tenemos un botoncito donde dice descargar convocatorias ustedes dan clic podrán descargar y observar todas las bases de la convocatoria aquí tenemos otra otra información muy interesante dónde puede conseguir información y registrarme a realizar la entrevista de la convocatoria que ve si esto desea informarte deseas postular para una vacante en estas importantísimas convocatorias aquí puedes encontrar lo que vienen siendo los portales electrónicos que a continuación se presentan miren en estas letras azules ustedes pueden dar clic y directamente van a ir directamente a la página para que puedan obtener toda la información a detalle así que de esta manera finalizamos este vídeo les comenté que les puede compartir este enlace de esta página para que ustedes puedan acceder y leer la información más a detalle cuando dispongan de su valioso tiempo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto